El genio visto me pegaba y se enojaba, no quiere que me vea que estoy en la cocina y lo agarra en la piedra y me tira una vez que me pegó y corra. No podemos dejarlo afuera, ningún machete, ningún huíngero, hasta donde. Y todo eso lo mantienen encadenado o encerrado, las herramientas. Sí, las herramientas, sí. Y aquí le hago entrega de la cantidad de 5 mil pesos. Pues ojalá y sigan esta buena obra que ustedes han empezado. Muchas gracias por sus bonitos deseos y ojalá Dios quiera así sea. Que Dios los bendiga de veras. Gracias. Ahora le hago rascar la tierra o juntar así hierbitos verdes, lo muele con la mano. Y después le enrolla el papelito y le hace tizón para que prenda. Gracias. Gracias por usted. Me la puedo. El día de hoy vine a visitar a la familia de Eugenio, un joven quien presenta trastornos mentales. Mi intención, el día de hoy, es entregar la cantidad de 5 mil pesos a su mamá. Y vamos a ver cuál será su reacción. Muy interesante, ¿no? El joven Eugenio en ocasiones presenta actitudes agresivas. Su familia se ha visto afectada ante esta situación que ha venido enfrentando los últimos años. Además se ven rodeados de pobreza, una pobreza extrema. Aquí a un costado les presento las casitas, las chozas de palma, en donde ellos han vivido los últimos días y donde han tenido que pasar muchas situaciones desagradables debido al padecimiento de su hijo. Así que ustedes, acompáñenme, los invito a ver cuál será la reacción de su mamá cuando le entreguemos la cantidad de 5 mil pesos. Así que va a estar muy interesante este video. Yo soy Jaime Toral y ya comenzamos. En una casita muy pequeña, techada con palma, es donde Doña Carmela todos los días prepara sus alimentos. Aquí vemos el metate por este lado y por acá vemos el comal de barro donde cocinan con leña. Es en esta misma cocina donde Doña Carmela en ocasiones ha salido corriendo debido a la actitud agresiva que presenta su hijo en ocasiones al grado de aventarle piedras. Eugenio visto me pegaba y se enojaba, no quiere que me vea aquí en la cocina. Y luego agarra la piedra y me tira. Una vez aquí me pegó para guiarse. Y corre. Me arranco a correr. La partida dejo quemando en el comal. Me salgo y voy para allá abajo. Y luego de atrás cuando vaya y ya no sale, saco la tortilla y ahí lo dejo la masa y vengo a hacer la tortilla. En ocasiones ha intentado quemar la casa? Sí, lo tengo miedo a quemar. Supongo que usted en ocasiones está con miedo a que su hijo le... Sí, estoy con miedo. A veces se enoja. Ahora lo agarra, hierbalo. Si lo estoy echando, lo agarra, cualquier hierbalo. Lo pongo en el comal y luego lo fumo con papelito. Se cobija. Andaba sin pantalón. Ahora le pongo pantalón. Batalla usted para darle de comer. Sí, sí. Pues no quiere, lo saca. Oiga, vemos que su casa es muy humilde. Con palma. Sí. Las paredes están muy abiertas. Todo esto debido a que ustedes no tienen la posibilidad de arreglar su casa. No, porque lo tenemos miedo. Tantito nos ven. O sea, no. ¿Ustedes construyeron un jacalito que es donde grabamos la ocasión pasada? Sí, porque no podemos acercar. ¿Y salieron huyendo de aquí con la misma razón? Sí, sí, corriendo. Sí, corriendo. De noche venimos cuando no lo ve. Voy a llevar un plato o una casuela. Dormía en el monte allá. Cuando dormía en el mil para allá. Duermo porque su papá salía a trabajar para cortar caña antes. Yo me quedaba sola con mi hijo, muy chiquito. Dormimos en el monte. ¿Por qué razón? Porque en el hengue tenemos miedo. Entonces ustedes iban a dormir al monte. Porque no podían quedarse en su casa. Allá duende, abre la puerta, se mete corriendo. ¿Y nadie los ayudaba? Nadie. ¿Y ustedes dónde consiguen el agua? En el pozo. ¿Qué tiempo camina? Pues como una hora. Oiga, pero es complicado, ¿no? Porque únicamente van a traer una cubeta, ¿no? Sí. Pero ahora como está en cartilla voy con la garrafa. ¿Con garrafas? Ajá. Pero es pesado, ¿no? Sí. ¿Y usted carga las garrafas con la carretilla? Sí. Ajá. Oiga, sí que hace un gran esfuerzo usted. Porque usted es una mujer y supongo que batalla más, ¿no? Ajá. Pues ahora tengo que lavar su ropita, su cubija. ¿Y ustedes no reciben apoyo? Yo ya no recibo apoyo. ¿Y qué tienen para comer? Ajá. Ajá. Aquí andamos asolviándonos. Ajá. ¿Está bien? Porque suden un poco. Sí, buena falta hace. ¿Cómo han estado? Ajá. Pues aquí. Ajá. ¿Cómo ha estado Eugenio? Ajá. 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 No ha salido lejos, sale, pero regresa. Así con su resita. Ahora le haga o rascar la tierra o juntar así hierbitos verdes o lo muele con la mano. Después le enrolla el papelito Le hace tizón No sé Si se acorderá de algo Que haya hecho eso Alguna droga que haya Probablemente eso lo aprendió Cuando se fue a trabajar Eso me imagino yo Y probablemente eso fue lo que le afectó Pues tal vez Tal vez sí Porque cuando se fue estaba bien Sí, estaba bien Y empezó a A ir al corte de caña Y allá me platicaron que lo vieron desnudarse Ahora dicen que está desnudo Ya en la mañana Andaba con Con una cobija Ya no lo hacía Pues La semana pasada Ahora empezó a llevar otra vez Le da por quitarse la ropa Como que le Tal vez por acá luego Como que le viene eso Y después como que reacciona Y Y anda con pantalón O con un short Y mejoras que llegamos No ha mejorado así Como le digo Aquella vez que usted nos visitó No lo habíamos llevado Ningún médico No tienen el recurso No hay Nadie los ha apoyado Nadie Y anda ahí en la En el DIP Como está la ropa de ahí Nomás se asoma La venta Ya fue conmigo No podemos dejarlo afuera Ningún machete Ni un wingero Hasta donde Y todo eso Lo mantienen encadenado O encerrado Aquí Las herramientas Sí Las herramientas Para que él no pueda agarrarlas Y algún documento Que tenemos aquí Ajá Ajá Porque Los ojejan Los Tal vez Los vaya a romper O nos pierda Alguna acta Nos comenta su esposa Que en ocasiones Hace tiempo atrás Él Los apedreaba Apedreaba su mamá Ah sí Como Yo salí a trabajar En corte de caña Cuando una vez Ya regresé Ya había apedreado Su mamá Yo La apedreada Con el cachete Se le emplamó Dice que Nada más Así de repente Antes agarraba Patadas Las paredes Ahora ya no Pero de eso De quitarse el robo Todavía no se le quita Anteriormente venimos Sí Y publicamos el video Hubo personas Que observaron el video Observaron el caso De Eugenio Ajá Y algunas personas Se preocuparon por ustedes En apoyarlos Ajá Y es así Como el día de hoy Venimos nuevamente Con la intención De entregarle La cantidad De cinco mil pesos Ajá Y aquí le hago Entrégale la cantidad De cinco mil pesos Venga doña Y este A ver A ver si Quien me puede orientar A donde empezar A curar Pues puede llevarlo A algún Especialista Ajá De este problema Que tiene Que yo siento Que son trastornos mentales Los que él tiene Ajá Y este Y si gusta Pues en colaboración Con nuestro equipo Del canal Vamos a tratar De apoyarlo Ajá Y vamos a dejar La dirección Para que se comunique Con nosotros Y nosotros Lo apoyemos En ese aspecto Para que usted Lo pueda llevar A un centro De rehabilitación Y que lo puedan Atender mejor Ajá Sí Para que Ustedes también Ya no estén sufriendo Porque supongo Que están con temor Sí Están con miedo Ajá A la actitud Inesperada de él Ahora lo que Nos preocupa Es de que se vayan Venar Con las hierbas Esas Porque agarra Cualquier amargoz Y los De los humos Vamos a buscar Un especialista Si en dado caso Hay necesidad De viajar A otra ciudad Ustedes Están dispuestos A hacerlo Pues con las hierbas Se va y se va a gastar Por un pasaje Nos ponemos de acuerdo Nosotros con ustedes Para sacarles la cita Y ya ustedes Puedan acudir Ya como quiera Vamos a estarlos Apoyando Para que él mejore Ajá Al menos que Que tenga una mejor Calidad de vida Y ustedes también Sí Hacer el intento Pues Nada se pierde Ajá Ajá ¿Qué opina De que venimos A otorgarle apoyo? Ah pues Esto es una Como Pues Me dan ustedes Un ánimo De De levantarme otra vez A empezar a trabajar Pues con Ver a que Que pasa conmigo Yo lo quiero ver sano Y bueno Como cuando Era muchacho Más jovenazo Le compraba Su vestidito A su mamá Sí Era buena gente Muchacho Así es más De repente Es lo que más Me duele Y ahora Con este apoyo Pues Es un La bendición Del cielo Primero Y después Esto Sí Muchas gracias ¿Qué opina De la ayuda Que le venimos A otorgar? Pues Para llevar A los médicos A los médicos A los médicos A los médicos Por parte De la vida Por parte de la gente Que ha visto Los videos Y que han Preocupado Por Eugenio Y por ustedes Así que en un momento Más Les vamos a entregar Las despensas Y esto Y esto es Y cómo le hacen Para que se sepa Todo A través de redes sociales A través de Plataformas nuevas En el celular Que existen Es por eso Que subimos Los videos Y hay un alcance Nacional Internacional Inclusive Los casos Que subimos Los ven En otros países Los ven En otros estados Y es por eso Que hay gente Que tiene la posibilidad Con un granito De arena De apoyar A la gente Que más lo necesita Y es así Como nosotros Logramos Nuestro objetivo De apoyar A la gente De abajo A la gente Que más lo necesita Sí Muy bien Sí Como le decían Ojalá Y sigan Esta buena obra Que ustedes Han empezado Muchas gracias Por sus bonitos deseos Y ojalá Dios quiera Así sea Que Dios los bendiga De verdad Gracias Y así permanece Todo el tiempo No Se ponen Los pantalones Pero Sale Se va O aquí Permanece No Se va Allí En la hora De comer Ahorita Ya le vamos A hacer Su cena Y comida Ya De un Bueno Porque Son dos veces No se levanta Temprano Levanta Eso A las 10 De la mañana Y ya Una vez Se la come Y ahora vamos A prepararle otro Su tortillete Y se va También para allá Y ustedes Viven solos Nomás Su esposa Nomás Nosotros Tres Sí Poca gente Nos visita Casi no Casi no Porque Dicen que le tienen Mierda Pero no hace nada Ahora ya no Pedrillo No hace Como que Quedó la mala fama De que Es agresivo Hay una esperanza En mi vida Todavía Para Ver sanar A mi hijo Con esta Ayuda Que ustedes Me dan Aquí les hago Entrega De las Despensas Y de aquí Le va Una Acá Le va Otra Póngalas Ahí en el suelo Aquí le va Otra Para todo el año Sí Guardarlos Si no Echa a perder Los ratoncitos Hay que Sí Hay que despedir A los ratoncitos Porque O hay que Subirles la renta Porque Se van a acabar Toda La La despensa A continuación Le voy a Nombrar Las personas Que mandaron Todo el apoyo Toda la ayuda Jorge Boitorra Saludos José Rodríguez Muchas gracias Luisa Beato También De igual manera Muchas gracias A Esmeralda Gracias por la Preocupación Saludos A José Rubio Y Marlene Rivera Desde Florida Estados Unidos A Yossi Caballero Y Martín Martínez Desde Sacramento California Saludos Y muchas Gracias A Nelly Desde la Ciudad De México Gracias Alan Cantú Saludos Hasta Texas Paisanos Fuerte abrazo Luisa Beato Saludos Esmeralda Rodas Y su hijo Cris Cisneros Fuerte abrazo Saludos A Jorge Buitorra Saludos Y bueno Vamos a brindarle Un aplauso A las personas Gracias Por el apoyo De todo De todo corazón Muchas gracias Doña Carmela Y Don Remigio Muy agradecidos Gracias por el apoyo Que me mandaron Ustedes lejos Gracias por el apoyo Me mandaron Aquí Gracias Gracias por ustedes El apoyo No se preocupe Nosotros Estamos esforzándonos Para apoyar A la gente Más humilde Y nos sentimos Muy contentos De lograr Este apoyo Hacerle llegar Gracias Ustedes Viven lejos Gracias por el apoyo Una bendición De Dios Que te bendice Mucho Por el apoyo Gracias Estamos observando Estamos observando A doña Carmela Pues derramar lágrimas De felicidad De mucha sorpresa Y el agradecimiento A ustedes Amigos Que nos observan A ustedes Que se tocan el corazón A todos los paisanos Muchas gracias Y este es el bonito resultado El agradecimiento De la gente humilde Al recibir un apoyo Que no se esperan Un apoyo De ustedes Como hermanos Como mexicanos Como seres humanos Gracias 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 Gracias